Consejos para un cabello sano. Gracias por acompañarme, este es el mes de los consejos, mi nombre es Janelle y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo tener un cabello sano independientemente si lo quieres largo, si lo quieres corto, si eres laseo, ondulada, crespa, rizada, como sea. Todos estos son consejos generales para un cabello sano. Te he estado compartiendo en este mes consejos y la importancia de saber y de cuidar tu densidad capilar. También te compartí un video sobre que estás a tiempo para cuidar tu cabello. Te compartí también un video sobre consejos antes y después de los 40. Consejos para un cabello largo y ahora vámonos con un cabello sano. Obviamente se van a repetir algunos sobre consejos para un cabello largo porque van de la mano. Así es que te voy a decir todas las cosas. El orden varía dependiendo de tus necesidades, pero estos son mis consejos para un cabello sano. Empezamos con cortar las puntas. Ese es un consejo, ya sea que quieras un cambio de look, quieras cortarlo mucho, esa ya es tu decisión. Es bien importante que mantengamos nuestras puntas bien humectadas, bien nutridas y si tú detectas que la punta ya está abierta, entonces dale un corte. Yo te he hablado sobre solo cortar las puntititas y también te he hablado sobre darle un buen corte. No lavar mucho el cabello. Te he comentado que nuestro cuero cabelludo se agrega un aceite que es único, que es el tuyo y es bien importante que consideres cada cuando debes de lavar tu cabello. Las cosas por las que sí lo debes de lavar muy seguido es porque estuviste en un lugar con mucho humo o hubo mucho smog o estuvo mucha tierra porque eso puede generar resequedad en la hebra y también puede generar resequedad y hongos en el cuero cabelludo. Pero si tú vienes normal, checa cuántas veces puedes lavar tu cabello. Puede ser una o dos veces por semana, pero checa tu rutina y cómo reacciona tu cabello. Lo que queremos es que todo el cabello esté nutrido con nuestros aceites, así es que no es recomendable utilizar tanto shampoo. Este punto lo he dicho mucho y es las siliconas, parabenos, petrolatos y sulfatos. Rápido te digo, los shampoos que contienen siliconas, parabenos, petrolatos y sulfatos no te van a ayudar mucho a un sano cabello porque el sulfato, como te he repetido en otros de mis videos, te ayuda a superlimpiar el cabello. Y la silicona es como un maquillaje que le pones al cabello transparente y se adhiere a tu hebra capilar. Al tú ponerle eso no dejas que los nutrientes ni que el sol, porque también es una vitamina para nuestro cabello ni nada, permita que se nutra bien. Entonces yo siempre te aconsejo utilizar cosas naturales que aquí en el canal, en listas de reproducciones encuentras muchas carpetas que te pueden ayudar, pero utiliza acondicionadores que no tengan silicones, parabenos, petrolatos y utiliza shampoo que no tenga sulfato. Ahora, también te he dicho que si ocupan mascarillas naturales, lo laves con un shampoo únicamente con sulfato, porque el sulfato, como te he repetido muchas veces, te ayuda a superlimpiar. Entonces, si tú estás poniendo mascarillas naturales encima de tu cuero cabelludo, lo que vas a ocasionar es que se acumule producto y no puedas ayudar a limpiar bien tu cabello y se generen hongos. Entonces es bueno utilizar un shampoo únicamente con sulfato, pero para limpiar por lo menos una vez al mes o dos veces al mes. También te puedes ayudar a superlimpiar con las arcillas, que también en el canal te he dejado los tips. Cepilla tu cabello. Es bien importante cepillar tu cabello y si eres lasea, si eres ondulada, si eres crespa, si eres rizada, sí cambia la manera de cepillar, pero todos, todos, es bueno que los cepilles cuando esté húmedo que te acabes de bañar, no los cepilles en la regadera, porque es donde el folículo filoso está más huanguito y puedes tirar el cabello y lo puedes debilitar, el folículo lo puedes debilitar. Es bueno cepillar únicamente cuando está húmedo, si es que te acabas de bañar. Si eres rizada, ondulada o crespa, dependiendo de lo que quieras para tu cabello, yo ya no quiero que esté tan, tan rizado, así es que yo lo cepillo, un día después de lavar o dos días después de lavar, lo cepillo de medios a puntas con cepillo de madera, lo cepillo y luego me voy para arriba y al final le doy una cepillada a todo mi cuero cabelludo porque me ayuda a estimular, a relajar mi cuero cabelludo. Si eres rizada, ondulada y crespa y no te importa la definición, este es el consejo, pero si te importa la definición, entonces omite este paso. Ahora, cuando los cepilles en seco es bien importante poner solo una pequeña cantidad, pequeña cantidad me refiero a que apenas llenes estos deditos de aceite, llámese de oliva, de coco, de semilla, de lo que quieras, de medios a puntas porque en seco puedes tú debilitar más las puntas y puede haber bursuela o horquillas como le llaman, le pones de medios a puntas el aceite y luego cepillas para que no te vaya a lastimar tus puntas. Es bien importante conocer tu cabello, yo te he hablado mucho sobre el tema, si es porosidad alta, baja, media, si eres ondulada, rizada, lacia, crespa, si tienes mucha elasticidad, si cuánta densidad tienes, el grosor de tu hebra, todo es importante y te lo he dejado en los videos anteriores, pero también te invito a una carpeta que encuentras en lista de reproducción que se llama lo que debes de saber y ahí te dan todos estos consejos para que lo conozcas. Sabiendo eso, vas a conocer también si está reseco, si le pusiste algún tratamiento, si lo tienes maltratado por utilizar herramientas de calor, todo eso y conociendo eso vas a saber qué mascarillas poner, es bien importante porque no todas las mascarillas te funcionan. Si tú ves a una persona en YouTube y dices, ay me voy a poner esa mascarilla de aceite, de reconstrucción y en realidad tu cabello no lo necesita, lo que va a pasar es que se va a ver como que muy cargado. Conoce qué mascarillas necesita tu cabello, las mascarillas que siempre va a necesitar tu cabello son las mascarillas de nutrición que son con aceites, las mascarillas de hidratación te aconsejo que si tu cabello está sano, las hagas dos, tres veces por mes, las mascarillas de reconstrucción dependiendo del daño que tenga tu cabello por químicos, por herramientas de calor, porque no lo cuidas, te aconsejo que también sea una vez a la semana y ya cuando hayas logrado tu objetivo, hazlo por lo menos dos veces al mes, no abuses de las mascarillas, si tu cabello no lo necesita, va a poner una cara diferente y conoce tu cabello para saber qué mascarilla necesita. Tomar suficientemente agua es algo muy importante para tener un sano cabello y en general para un sano cuerpo es algo lógico, el agua te ayuda a limpiar, a purificar, a que se vayan más rápido los nutrientes a donde deban de ir en nuestro cabello y es bien importante tomar agua. ¿Cuántos vasos debemos de tomar? Dependiendo de lo que peses, este es un tip, dependiendo de lo que peses, tu peso lo divides entre 7 y esa va a ser la fórmula para los kilos, pero si lo quieres hacer en libras, tu peso divídelo entre 16 y ese va a ser los vasos que necesitas tomar, la cantidad que necesitas tomar. Y si ese rollo no te late y tú simplemente quieres tomar agua, bueno pues trata de tomar por lo menos 4 o 5 vasos al día de 250 mililitros que te va a ayudar a hidratar tu cuerpo y sobre todo tu cabello. La sana alimentación es tan importante que en todo lo ves, que si ves algo para lo que sea, tiene que decirte sana alimentación, pues es que si tiene que decirte es porque es algo que es importante. Trata de comer muchísimas verduras de hojas verdes porque eso trae muy buenos componentes para el cabello. Frutas y verduras de todos los colores, ten cuidado con las que tengan mucha azúcar, por ejemplo el mango, el mamey, tienen mucha azúcar, eso obviamente cómelos, no digo que no, pero en menos cantidad, lo vais a comerte mango las mañanas, las tardes, en las noches, durante un mes porque entonces iban a tener consecuencias. Pero trata de comer verduras y frutas de todos los colores y sobre todo los granos, las semillas, por ejemplo minasa, chía, avena, amaranto, ajonjolí, es buenísimo. Todo lo que tenga que ver con granos, arroz y frijol moderado porque sí tiene carbohidratos y yo te hablé sobre eso en un video anterior. Pero comenzar. El punto que te había mencionado ahora más específico es trata de evitar las herramientas de calor. Deja que tu cabello se seque al aire, dale oportunidad. Cuando se va secando a lo mejor no tiene la apariencia de que se va a ver bonito, no pasa nada. Al rato que esté bien seco ya agarra su forma. No utilices las herramientas de calor, es malísimo para tu cabello y si de plano no puedes y lo necesitas y te super urge, utiliza la secadora si es secadora con el clima, la temperatura super fría. No utilices calor. Obviamente esto entra sin planchas, sin herramientas para embrizarte, nada que contenga calor. Esto es bien importante. Cuando te bañes, trata de no agarrar tu cabello mojado. O sea, sé que si lo tienes mojado y ya te quieres ir y te haces una colita y te lo dejas aquí y así lo trae todo el día mojado. Ponte a pensar, la humedad siempre va a traer hongos, siempre. Entonces, lo que vas a ocasionar es que tu cabello se reseque, tus medios y tus putas, y tu cuero cabelludo pueda tener resequedad también y hongos. Entonces, no lo agarres, deja que se seque y luego lo agarras. Obvio, si lo haces una vez en tu vida y lo necesitabas agarrar porque tenías una cita y no va a pasar nada con una vez en tu vida. Pero si esa es tu rutina normal que te bañas, te vas a trabajar o vas a hacer tus actividades, si te agarras el cabello mojado, lo vas a destrozar, vas a secar las puntas. Es que no lo hagas. Bien importante, cuando laves tu cabello, trata de lavarlo aquí. Esto es lo que está sucio porque es la combinación de la grasa y la combinación del ambiente entre contaminación, entre humo, entre tierra, lo que sea. Entonces, esto es lo que nos interesa más. Esto es lo que debes detallar, esto. Esto no. Lo que puedes hacer es lo siguiente. Tallas, tallas y cuando tengas espuma, nada más haces esto como que para pasarle aquí. Y eso es todo. Esto no necesita tanto tallado porque le vas a quitar el aceite. Si te pusiste una mascarilla natural, de aguacate, de lo que quieras, entonces, no que lo talles, pero sí procura un poquito más el lavado. Eso es todo para que se llene de espuma. Y ahora, los acondicionadores. Yo ahora estoy con los acondicionadores de vinagre que te he compartido, que de verdad es una maravilla. Espero que los hagas. Ve a mi lista, en mi lista de reproducción, shampoo y acondicionadores. Ahí vas a encontrar muchos acondicionadores con vinagre porque nuestro pH capilar tiende más a lo ácido que a lo alcalino. Entonces, le va a caer súper bien comercial. Pero cualquier acondicionador, cualquier acondicionador comercial o tú hiciste tu acondicionador que no sea con vinagre, de aquí para acá va a ir. Mi acondicionador con vinagre sí va en todo el cabello porque no le va a hacer daño el cuero cabelludo. Pero de aquí para acá va a ir. ¿Por qué no lo podemos poner aquí? Esas cosas que luego salen de que te pongas, te laves el cabello con acondicionador, por favor, no lo hagas, no lo hagas. Tapas los folículos pilosos. Vas a crear hongos, etc. Entonces, si a ti te ha funcionado, qué bueno, pero normalmente eso no funciona y a la larga te va a traer consecuencias. Acondicionadores comerciales o acondicionadores caseros que no tengan vinagre van de aquí a aquí. Obviamente no van acá. Es bien importante que cuides tu cabello sano. Si lo quieres corto, estos son los tips. Si lo quieres largo, también estos son los tips. El punto es que el cabello, en donde lo quieras, necesita un cuidado. El cuero cabelludo necesita un cuidado. Tus medios y tus puntas necesitan un cuidado. Pues muchas gracias por acompañarme. Este fue un video de consejos. Y recuerda que si quieres más consejos, en mi lista de reproducción vas a encontrar muchísimos temas. Por favor, ve a verlo. ¿Qué consejos me das para un shampoo, Yanel? ¿Qué me puedo poner para esto? Ahí vas a encontrar todo en la carpeta. Échate un clavado, porque de verdad la información está bien explicada. Pues muchas gracias. Déjame un comentario de lo que piensas y cómo te va. Y te recuerdo que estamos martes y viernes con videos. Cuídate muchísimo. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Un paso de algunas técnicas. Música 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 Gracias por ver el video.